Va de menos a más en la posición de más, empieza a haber un poco más de tranquilidad y sobre todo de las acciones que ha estado muy pendiente el señor gobernador. Y bueno, pues se avecinan ya tiempos, ya estamos próximos a que venga diciembre y bueno, se implementan algunos otros tipos de operativos también ya cercanos a la Navidad. Pero bueno, ahorita se está trabajando con las acciones, nuevos dispositivos que están empleados en parte de las corporaciones y la idea es que la ciudadanía lo vaya perdiendo, lo vaya sintiendo, esa es la idea. En cuanto al operativo de gasolineras que se inició la semana pasada, ¿cómo se ha avanzado? Bueno, ahí es una estrategia que traen de parte la Secretaría de Finanzas y esperemos ver el accionar de ellos, no solamente aquí en el municipio, en algunos otros que están aquí alrededor, pero eso ya son cuestiones que se manejan a discreción.